Agotando un segundo año de su segundo mandato, el presidente Danilo Medina varió algunas cosas en su gestión de gobierno, pero al parecer el jefe de estado por nada dejará de hacer cada domingo las denominadas visitas sorpresa. En el 2018 el primer mandatario puso en funcionamientos varios hospitales, entregó algunos proyectos habitacionales bajo el nuevo esquema de fideicomiso y otros construidos por el INVI, prosiguió con la expansión del 9-11 hacia algunos pueblos del país, donde son mayores los problemas de inseguridad y mantuvo su ritmo de inauguración de escuelas, donde hace alarme de que tienen tan extendida más de 1.270.000 estudiantes que reciben cada día desayuno, almuerzo y merienda. Una semana antes de rendir su informe anual de presentación de memorias ante la Asamblea Nacional en febrero pasado, el presidente removió el gabinete con 49 cambios de funcionarios y el 18 de marzo, con seis decretos, puso en retiro 235 oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ya para el 30 de abril, en medio de las expectativas que creó el anuncio de una alocución del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el Palacio Nacional informaba que la República Dominicana rompía relaciones con Taiwán y abría una nueva era de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Anunciamos a la Nación Dominicana que hemos tomado la decisión de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Meses más tarde, a principios de noviembre, Danilo encabeza una amplia delegación en un histórico viaje a China, donde firma 18 acuerdos bilaterales de cooperación con Beijing en las áreas de comercio, finanzas, migración, agropecuaria, educación, turismo y otros renglones, incluyendo un prestamito de 300 millones de dólares para el sector eléctrico. En mayo, el Poder Ejecutivo introdujo otros cambios en el Estado, nombrando nuevos funcionarios en agricultura, salud pública, medioambiente, cultura y otras dependencias del Estado. Y el 22 de ese mismo mes, el presidente Medina colocaba sello a una de las obras, con que según algunos, pretende eternizar su liderazgo, inaugurando la primera etapa del teleférico de Santo Domingo. Desde el Palacio Nacional se destaca como un logro del gobierno durante el año 2018, que por primera vez en la historia, el país entra a la categoría de alto crecimiento en gobierno electrónico, con 57 puntos en el ranking elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, colocando a la República Dominicana en la posición 18 de las 33 naciones de América Latina y el Caribe, mientras que al evaluar los 16 países del Caribe, logró ser el octavo. Se agrega como otro éxito del país el hecho de que el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, recibiera el Gran Premio de Oro Iberoamericano de Calidad 2018, siendo la primera institución pública de la República Dominicana que alcanza tan alto honor. El Ministerio de Hacienda puso a disposición del público las estadísticas sobre las finanzas del gobierno, en el marco ambicioso de un proyecto para fortalecer la transparencia en la administración de los recursos del Estado. El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel instaló 245 puntos de conexión Wi-Fi gratis en diversos puntos del país y fue inaugurado el moderno Data Center del Estado Dominicano, por donde se ofrecen 234 servicios en línea. En el 2018, además, se inicieron los trabajos para titular más de 53.000 unidades habitacionales construidas por el Estado en los últimos 50 años y se dejó inaugurado el Complejo Habitacional Villa Popi, en Constanza, donde fueron reubicados los campesinos que ocupaban comunidades del Parque Nacional Valle Nuevo. En Ciudad Juan Bosch, el jefe de Estado entregó una escuela básica, un centro de discapacidad y atención a personas envejecientes y una estación de distribución de agua con capacidad para un millón y medio de galones, en un proyecto donde ya residen más de 500 familias. El presidente Medina, desde su llegada al gobierno, implementó el programa de visita sorpresa, cuyo fin ha sido financiar a pequeños y medianos productores con préstamos blandos o con tasas de interés por debajo de lo establecido en el mercado local. En perspectivas, para el 2019, el gobierno promete destinar el 45.6% del presupuesto general del Estado en las áreas de educación, salud y protección social. Habrá que esperar cómo se solucionarán los conflictos en torno a la construcción de estaciones de pasajeros interurbanas en el Gran Santo Domingo que permitirán crear un sistema integrado de transporte público hasta donde llegará el Sistema Nacional Atención a Emergencias 911 y si por fin entra en operación la central termoeléctrica Punta Catalina. ¿Qué pasará con los 19 hospitales que aún están en proceso de reconstrucción de un grupo de 56 intervenidos casi al mismo tiempo y cuándo se iniciarán las cárceles que hacen falta para humanizar el sistema penitenciario del país? Para Proceso, Lenzi Alcántara.